Spiderman sigue creciendo poco a poco y justo antes del lanzamiento de su primer DLC nos llega una actualización con novedades como la nueva partida plus. Os contamos todo lo que incluye. Este modo nos permite volver a disfrutar de la aventura desde el principio pero con todo desbloqueado. Para acceder a él necesitamos haber completado el juego principal y una opción para jugar la nueva partida plus se podrá activar desde el menú principal. Esto nos permite empezar con todo lo que teníamos desbloqueado al terminar el juego, incluyendo el nivel, los trajes, las habilidades y demás. Uno de los aspectos que encontramos mejorables cuando analizamos el juego fue la dificultad y en esta actualización contamos con un nuevo modo que la eleva. Ideal para aprovechar el modo nueva partida plus o para encontrarnos con un buen desafío si empezamos el juego por primera vez. El modo foto también ve mejoras como nuevos marcos y pegatinas y la posibilidad de rotarlas. También se puede asignar el modo foto a la izquierda de la cruceta para poder acceder a él de manera rápida y sencilla en cualquier momento. Los que quieran seguir sacando trofeos también están de enhorabuena. Ahora podemos conseguir dos trofeos más, uno por completar el modo nueva partida plus y otro por completar el juego en el nuevo modo de dificultad. También hay más trofeos nuevos pero estos ya están vinculados con el DLC. Por supuesto también se activa la compatibilidad con el nuevo contenido descargable. La ciudad nunca duerme, aunque este será de pago y estará disponible muy muy pronto. ¡Suscríbete al canal!